¡Vuelve a más! ¡Venga, soledad! ¡Ven, chile, papá, rico! ¡Ven, chile, papá! ¡Ven, chile, papá! ¡Ven, chile, papá! ¡Ah, sí! Como los que bailan solas ¡Ven, chile, papá! ¡Ven, chile, papá! ¿Ven lo que sí? ¡Ven, chile, papá! ¡Ven, chile, papá! ¡Ven, chile, papá! Estos chicos que bailan ¡Ven, chile, papá! Son lindas Al menor de la prisa Sáquenles a bailar Ellas se cruzan a bailar así ¡Vamos, papá! Eso es, eso es, oficial no bailando Se van, a los géneros Ya estamos por acá ¡Vamos! ¡Ay, por eso, papá, la señora! ¡Vamos, papá, el señor! ¡A ver, a ver! ¡Oh, madre, compañeros! ¡Sigimos avanzados! ¡Sigimos cotidoro! ¡No más, papá! ¡No pierdan el paso! ¡No pierdan el paso! ¡No pierdan el paso! ¡Saludando a todos en la racita! ¡En esta noche! ¡Les 10, compadre! ¡En especial! ¡A la bonita, quiseñera, compadre! ¡Y creo que sí, como no! ¡Saludemos para todos, su familia, compadre! ¡No pierdan el paso! ¡A la bonita, quiseñera, compadre! ¡En esta noche! ¡No pierdan! ¡No pierdan el paso! ¡No pierdan el paso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y por favor deEMpieości ¡Gracias! ¡Gracias! En el boleto de que quitoñas un seid me animaron Si vení Toca y Ponte Marta Muy bonito Se vení Toca y Ponte Marta Muy bonito ¿Qué es mi hijo Toca y Ponte Marta? Muy bonito Aquí quiero Ahí aquí también Proffce A ver La Shallふ 은 Chile Es bueno, es bueno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!